Gran cantidad de personas se acercaron a disfrutar de esta actividad que busca remarcar las raíces que los caracteriza. Niños, jóvenes y adultos se hicieron presentes en el recorrido que inició en la Iglesia de los Mormones y finalizó en la Iglesia de San Antonio. Cada día va creciendo y creciendo la afición por los caballos, el rescate de nuestras tradiciones y ver todo este montón de amigos. Aquí es lo mejor que se puede esperar, cada día crece y crece y las siguientes generaciones que van para arriba también de caballistas. Eso es lo que deseamos nosotros rescatar en este día hoy. Estas tradiciones no se deben dejar de lado, es decir, las comunidades tienen que apoyar ese tipo de actividades, porque en la mayoría de las comunidades eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque la gente como que ya no tiene interés. Los que hacían ese tipo de eventos ya no están en este mundo y entonces eso se va perdiendo, es decir, las nuevas generaciones como que ya no les interesa, les interesa otro tipo de actividades, pero muy complacido. La presencia femenina nunca desentonó y por el contrario engalanaron la tradición. Vieras que desde pequeña, desde pequeña me han encantado, o sea, o tal vez uno, este, chiquitilla, tal vez no tiene uno mucho la oportunidad, pero uno va creciendo ahí, se va juntando con gente, se socializa y todo. Este, a mí me ha encantado siempre, de hecho, este, tengo recuerdillos y todo, aquí ando un llaverito y todo, de un caballo. Este, me encanta, yo participo en esto, en cabalgatas y todo, este, y a veces uno también lo hace también por ayudar, porque, por ejemplo, se beneficia la asociación de la Cruz Roja y la asociación de bolleros, ¿verdad? Y para que no se pierda la tradición y todo, uno tiene que seguir adelante con esto. Varias actividades le esperan en el siguiente fin de semana, en la celebración del aniversario 36 del Día del Bollero. ¡Suscríbete al canal!